En años recientes hemos presenciado un aumento del uso del lenguaje incluyente en México. El motivo principal es que en español-castellano tendemos a usar el masculino para referirnos a grupos que incluyen elementos femeninos y de otros géneros, lo cual se ha interpretado como un reflejo de nuestra sociedad machista y patriarcal. Muchos estamos a favor de cambios hacia una sociedad más equitativa. Sin embargo, no hemos llegado a un consenso sobre la mejor manera de incluir la inclusión de manera explícita, redunda y la redundancia. Lingüistas como Concepción Company Company han argumentado que nuestro idioma ya es incluyente. Simplemente se usan los mismos sufijos para masculino y para ambos o indeterminado. También se ha notado que en muchos casos la inclusión o exclusión depende de factores distintos al léxico. Por ejemplo, podríamos usar lenguaje incluyente pero con una entonación o con implicaciones excluyentes, o simplemente siguiendo comportándonos como patanes. De cualquier manera, muchos y muchas optan por repetir la versión masculina y femenina por separado y separada. Aunque si no tenemos cuidado y cuidada, podríamos terminar haciendo el ridículo y la ridícula. En muchos y muchas casos y casas, no es práctico ni práctica. Para no ser tan repetitivos, una alternativa es usar la arroba para todos. Pero otro problema es considerar solo a masculinos y femeninos en los que se excluye a quienes no se identifican con alguno de estos géneros. Otra opción que funciona solo en la escritura es usar la x para todos. Pero ¿cómo se pronuncia? Lo mismo con la arroba. Una solución que funciona tanto escrita como leída es usar e para todes. En muchas casas suena rare, pero el problema, sin menospreciar al perro bermúdez, es que a veces quedan ambigüedades. Por ejemplo, si decimos jefes o gerentes, nos referimos solo a los masculinos o a todes. O deberíamos especificar jefos y gerentos. Y si no especificamos, ¿por qué para algún escase sí y para otras no? Mi modesta propuesta, ya que tenemos muy pocas vocales en español como para evitar confusiones, tomemos una nueva vocal, tal vez la ö de idiomas escandinavos, que en algunos casos se pronuncia entre a y o para todes. De manera explícita se distingue de casos masculinos y femeninos, por lo que se puede usar para incluir a todos los géneres. No es redundante ni ambigua, y se puede usar tanto escrita como hablada. Y nos vamos a divertir aprendiendo a pronunciar la ö de manera correcta. No la e, ya que va desde una a larga hasta una o fuerte. Y actualizando las canciones infantiles de las vocales y el abecedario. Podríamos agregar la ö después de la z. Pero ¿por qué desfigurar así la lengua de Cervantes? Para empezar, ya nadie habla como Cervantes. Los lenguajes son dinámicos y los adaptamos a nuestras necesidades cambiantes. Es más importante que un lenguaje sea útil a que sea correcto. Para continuar, este tipo de cambios son comunes. En particular la ö se agregó alfabetos escandinavos a principios del siglo pasado. Para finalizar, podemos pretender que los idiomas sigan ciertas reglas, pero finalmente están determinados por cómo los usamos. ¿Vale la pena tener un lenguaje inclusivo? ¿Qué ganaríamos? Sería un gran paso hacia una sociedad menos discriminatoria. Independientemente de cómo terminemos ajustando nuestros dialectos mexicanos, que de hecho podríamos quedarnos con múltiples ajustes coexistiendo, el hacer explícita la diversidad y la inclusión en nuestra cotidianidad desde la infancia nos haría conscientes de la necesidad de aceptar y reconocer a quienes son diferentes. Un lenguaje inclusivo puede ayudar, pero no sería suficiente. Podemos reconocer a otros de manera explícita, pero si es solo para seguir discriminándoles, no se logra mucho. En paralelo a los cambios en nuestro lenguaje, requerimos cambios en nuestra visión del mundo y en nuestra sociedad. Hablamos de tolerancia, pero no podemos conformarnos con aguantar incómodamente a quienes son diferentes. Tolerancia es aceptar a todos tal y como son, dándoles un espacio que no es ni mejor ni peor, simplemente diferente. Al final de cuentas, son más relevantes nuestras acciones que nuestras palabras. Sin embargo, será más fácil lograr acciones incluyentes con un lenguaje que las promueva. Gracias.